Y España sale del riesgo extremo de la pandemia al caer la incidencia a 235 casos por cada 100.000 habitantes, lo hace dos meses después de empezar la tercera ola. Desde ayer, Sanidad notifica 7.461 nuevos contagios, es la cifra más baja en casi dos meses. Eso sí, sigue siendo alto el número de fallecimientos, con 443 muertes más en un día, y la ocupación de las UCI está en el 31%.